Mi nombre es Wilda Rodríguez, soy periodista, o por lo menos eso he tratado de hacer toda mi vida. Y estoy aquí hoy como moderadora de este foro. Como ustedes saben, en este foro están participando en este momento cinco de las seis mujeres del Junto de Mujeres M18, el Junto de Mujeres que ustedes saben que se unió. Son mujeres políticas todas, para mí las más prominentes de la oposición política en Puerto Rico, pero además de eso, son un grupo de mujeres que han estado durante toda su vida pendientes de hacer lo mejor por su país. Y aquí estamos con ellas en un foro que ustedes saben que ya el título del foro es La Mujer Frente a la Injusticia. Les presento las que están aquí, a mi izquierda, siempre todas a mi izquierda. La licenciada María de Luz de Santiago, ustedes saben que María de Luz es la vicepresidenta del Partido Independentista de Puerto Rico. Tenemos a Wilma Reverón Collazo. Wilma, no hay que presentarla, este es el foro de Wilma prácticamente. Wilma es la copresidenta del Movimiento Nacional Ostosiano. Después de eso, tenemos a Alexandra Lugaro, que también todos ustedes la conocen. Alexandra fue la candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, que más votos obtuvo en las pasadas elecciones. Tenemos a Mariana Nogales. Mariana Nogales es la presidenta del Partido Puerto Riqueño de los Trabajadores y además de eso, es prácticamente nuestra anfitriona hoy aquí porque fue el liazón entre el colegio y el junte para dar para esta actividad. Y tenemos a María de Lourdes Guzmán, nuestra Marilu, que es la presidenta del Movimiento Unión Soberanista. Nos falta aquí Carmen Yulín por una razón bien válida y es que Carmen Yulín en este momento está bregando, amanecieron partes de la ciudad inundada y tuvo que ir a cumplir sus deberes como alcaldesa, que si estuviera aquí la estuvieran pelando, porque entonces si pasaba algo era culpa de Carmen Yulín, así que la hemos excusado precisamente para que pueda cumplir bien sus deberes como alcaldesa. Muy bien, señores, yo no le voy a dar vueltas al asunto. Aquí venimos a hablar de las mujeres frente a la injusticia. Todos los presentes conocemos el diagnóstico, sabemos de qué se trata, lo que necesitamos es la receta. Que hayan escogido al M18 para este foro nos halaga y nos compromete. Cinco de las mujeres en este junte M18 son abogadas y la sexta, Carmen Yulín, tiene un grado honoris causa en derecho de la Universidad de Boston, así que prácticamente se puede conseguir hasta una coleguita, coleguita. Entonces, como moderadora yo le voy a pedir a las cinco mujeres que tenemos aquí que trascendamos el diagnóstico y la denuncia, porque ya de eso todas han hablado, como mujeres políticas que son. Todos han hablado de la pobreza, todas han hablado de la injusticia y la violencia de género. Todas esas cosas que tienen cara de mujer, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Yo les voy a pedir que pasemos a la próxima página y nos digan qué es lo que ellas sugieren para una agenda contra eso desde el Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, que es este foro, y al que pertenecen cinco de ellas, y desde la plataforma política en que también ellas se mueven, las cinco. Las mujeres en este colegio, yo quisiera, y ustedes quisieran saber, qué más pueden hacer las mujeres abogadas en este colegio por el fortalecimiento del Estado de Derecho que contribuye a la equidad que tanto decimos ambicionar, si las abogadas dentro del colegio tienen la misma pugna sobre el feminismo que tenemos las mujeres fuera del colegio, si eso las aguanta de hacer más cosas dentro del colegio, o si eso las impulsa a hacer más cosas en el colegio, si representan ellas a la mujer colegiada del Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, eso es importante también, porque yo quisiera saber si ellas se consideran representativas todas de las mujeres en el colegio de abogadas y abogados. También quisiéramos saber si ustedes como mujeres políticas o políticas mujeres, que eso también lo debemos definir, si su agenda política parte de la particular visión del país como mujer, y por supuesto, a qué debería dar prioridad una agenda política para combatir la injusticia contra la mujer puertorriqueña. La voy a dejar con ustedes, voy a pedirle a Mariana Nogales que sea la primera que hable precisamente, porque como les dije, es la anfitriona de este foro con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, les voy a pedir a ella que, porque estoy segura que tiene algo que decir, adelante Mariana. Ya Marilu me sopló el micrófono. Bueno, yo creo que para nosotras las abogadas dentro del Colegio de Abogados de Puerto Rico, como también fuera del Colegio de Abogados de Puerto Rico, nuestra gesta en todos los espacios del país es imprescindible. Yo creo que nosotros como mujeres traemos una visión, unas visiones, porque son plurales y diversas, que quizá a muchos de los hombres se les escapa. Y bueno, tengo compañeros que aprecio, pero realmente entiendo que las mujeres traemos un algo adicional. Yo estoy segura y doy fe de ver cómo la participación de las abogadas dentro del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en todas las comisiones, en la junta de gobierno, en puestos directivos es clave en el quehacer del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico. Cómo cada una de nosotras participa desde la Comisión de la Mujer, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, desde la Comisión de Derechos Humanos, desde todas las comisiones que trabajan en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para lograr cambios en la legislatura, cambios y posturas del colegio en el derecho de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos, hacer comentarios al Código Civil propuesto que tiene unas disposiciones que nos afectan a nosotras como mujeres y que nos afectan a todas las personas en Puerto Rico. Este trabajo es un trabajo tan importante que no sería igual si nosotras, las abogadas, no participáramos en estas comisiones y en la estructura del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que el primer asunto al cual nosotras tenemos que quizá meterle con más ganas es a participar más en las comisiones, a trabajar más en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a trabajar en todos los espacios donde nos solicitan ayuda, en las comunidades, en los municipios, en los tribunales donde a veces se nos acercan mujeres a preguntarnos, oiga licenciada, yo tengo este problema, ¿cómo puedo resolverlo? Esa solidaridad que nosotras tenemos en los tribunales, en los pasillos, es una solidaridad de la cual debemos estar orgullosas todas y todos. Yo quisiera, y esto debería ser quizá más adelante, con las preguntas que nos haga Wilma y Wilda, hablar, es confuso esto, Wilma, Wilda, no sé, dos Marilú, quisiera hablar particularmente de cómo nosotras, abogadas, dentro de los tribunales, en las distintas esferas, en derecho de familia, en criminal, en administrativo, administrativo, cómo nosotras hacemos la diferencia. Y tenemos ese corazón que a veces se lo lleva uno para la casa, partido, llorando por las experiencias de nuestras clientas y de los abusos que se cometen contra las mujeres en los tribunales. Así que sobre eso yo me imagino que voy a ampliar más adelante. Muy bien. Cometí un error como moderadora, que lo voy a corregir ahora, y es que le tenía que decir cuál iba a ser el formato. Pero claro, aquí tengo a Mariana Dururde, que siempre está pendiente. El formato va a ser bien sencillo. Cada una de ellas va a tener tres minutos para esta misma exposición que acaba de hacer Mariana. Después de eso, vamos a una primera intervención de tres minutos de cada una de ellas, también contestando se unas a las otras. Vamos a hacerlo informalmente en términos de que no va a ser, ahora le toca fular, ahora le toca... La primera que tenga algo que decir va a levantar la mano y vamos a seguir por ahí para abajo. Es que se le acabó el tiempo a Mariana ahora. Se lo debemos, se lo debemos. Después de eso, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han dicho y vamos a seguir la discusión al segundo segmento. Cada una va a reaccionar por dos minutos con lo que quieran, de las cosas que se dijeron en ese primer segmento. Y después vamos a ir a unas preguntas y planteamientos de ustedes. Ustedes van a tener la oportunidad de... Vamos a estar unos cuantos minutos con la oportunidad de ustedes hacer preguntas. Le vamos a decir que sean breves, que se atengan, por favor, al tema. Eso es bien importante, que se atengan al tema, porque no voy a permitir preguntas sobre nada que no sea sobre el tema que tenemos en el tapete. Y yo soy machetera, por si acaso no lo sabían. Así que... Y después vamos al cierre de cada una. Un minuto para el cierre de cada una de ellas. En este momento dejo con ustedes a María de Lourdes Santiago para que... ¡Toma! Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al colegio por la invitación. No tantas gracias a Huilda, que nos ha hecho preguntas como para un simposio de tres días. No, realmente yo creo que... Es importante cubrir todos los temas que ya he mencionado. Bueno, yo voy a hacer un intento en este primer segmento de hacer un planteamiento muy general sobre cómo desde la abogacía y desde el país en particular podemos aliviar la situación que todo el mundo conoce. Yo creo que lo primero es que aquí hace falta una buena sacudida para que el país pueda resolver de una vez por todas la gran paradoja en la que estamos atrapados. En un momento en que es más evidente la necesidad de un cambio profundo, absoluto, de transformación de arriba a abajo del país, vemos a la gente cada vez menos dispuesta a involucrarse en las acciones que son necesarias para ese cambio. De hecho, en muchos sectores yo lo que veo es una involución en el activismo. La gente, por ejemplo, que dice, tenemos que dejar la política a un lado y nos unimos todos como puertorriqueños. Yo quiero que a mí alguien me explique cómo uno puede sacar la política del hecho de que gracias a la nueva reforma educativa, hoy mientras nosotros estamos aquí en un hotel en Isla Verde, hay cientos de niños de educación especial que no tienen maestra, que no tienen intérprete, que no tienen apuntador, que no tienen terapista, porque es que la ley la escogieron gente que está en política y la determinación es la toma una persona que tiene lealtades políticas, que es la secretaria que elegí. Eso es política. Y es política la situación que están atravesando miles y miles de puertorriqueños que hoy con una amenaza de tormenta. A mí no me gusta eso del techo azul, no es un techo azul porque eso no es un techo, eso es un canto de plástico que le han puesto para que la gente viva debajo de ello. Entonces no podemos eliminar ese concepto político de lo que está pasando y la acción política tiene que ser parte de ese esfuerzo de transformación. Y las acciones del colegio sí tienen que estar politizadas, yo no digo que es que salgan en bandada a abogar por un candidato u otro o para participar de ese tipo de política, pero hay instrumentos del colegio que son fundamentales para esa transformación y quiero, en el minuto que me queda, los 30 segundos, por ejemplo, lo que significa pro bono para las familias pobres de este país, pocas contribuciones hay tan importantes a Puerto Rico como la que hacen los servicios de los abogados y abogadas que le dan acceso al tribunal sin un abogado provisto por el colegio. En la historia de pro bono, ¿cuántas familias, miles, miles, miles de personas habrían cerrado, habrían tenido antes y cerradas las puertas de la posibilidad de conseguir un remedio para los atropellos que están sufriendo? Y en cuanto a la feminización de los temas, Sandra, una periodista que está por aquí, me preguntaba ahorita que si las mujeres vamos a salvar el mundo. El mundo lo salvamos todos, esto no es un asunto de la batalla de los géneros, pero sí de reconocer que la responsabilidad de la feminización, sobre todo esos asuntos que no están etiquetados como del género, pero nos duelen más a nosotras, la tenemos que compartir, no importa el cromosoma que tengamos en nuestro código genético. Me encanta, se están ateniendo, te quedan 10 segundos. Muy bien. Con ustedes voy a dejar entonces a Wilma Reverón. Muy buenos días y gracias por estar aquí esta mañana a pesar de todas las amenazas de huracanes y lluvias. Yo creo que es bien importante varias cosas que han señalado las compañeras. Tenemos que dividir esta discusión para mí en dos posibles segmentos. Uno es los derechos, ¿verdad? Los derechos que protegen a las mujeres, cómo están siendo impactados por las decisiones políticas que se toman y cómo podemos desde el colegio de abogados ayudar a ese empoderamiento de la mujer para afectar, retar y de alguna manera cambiar las políticas que no las protegen. La compañera Mariana mencionó, por ejemplo, pues la participación de las mujeres del colegio de abogados en ponencias con relación a las enmiendas al Código Civil, al PS950. Eso es un aspecto de lo que aporta y puede seguir aportando el colegio. Pero hay otro aspecto que me parece que el colegio ha hecho sus incursiones tímidamente, pero no ha habido una dedicación total, que es el aspecto ya de llevar ese mensaje de educación a las comunidades y no solamente con el propósito de crear una conciencia más profunda en la mujer sobre cuáles son los derechos que ella tiene, sino que también con un aspecto más práctico. El aspecto práctico tiene que ver con que para que la mujer pueda verdaderamente desarrollarse como libremente, dignamente, en esta sociedad que vivimos, tiene que tener la capacidad de tener una vida digna. Una vida digna que implica que tenga vivienda adecuada, que tenga salud, que tenga educación para sus hijos, que tenga apoyo para el cuido de sus ancianos, que tenga capacidad de desarrollarse en su educación para lograr esos objetivos educativos que en vez de ser sueños en una mujer que se convienta en realidad, que tenga la capacidad para, si quiere ser una pequeña empresaria, que tenga el apoyo y que el colegio pueda proveer esos conocimientos técnicos que muchas veces inhiben a una mujer que quiere montar un salóncito de belleza, un sitio de uñas, un sitio para vender su bisutería, y que con una pequeña orientación de correr los trámites, de los papeleos para montar un negocio, se le podría dar una ayuda maravillosa. En los países en desarrollo, los llamados microcréditos han sido fundamentales en el cambio de la condición económica de mujeres que viven en pobreza. Estamos hablando de un país donde 300.000 personas viven en pobreza, que es un 10% de la población. Y se me acabó el tiempo. Me encanta. Para que ustedes vean, yo creo que esto, la relación que hemos tenido durante los últimos meses como JUNTES, nos ha permitido que ya sepan que yo voy en serio cuando digo tres minutos. Marilu Guzmán. Bueno, buenos días. Para mí es un placer enorme estar aquí en el Colegio de Abogados, una institución a la que pertenezco hace nada más que 38 años, y que yo amo profundamente y he defendido a capa y espada siempre. Estoy bien honrada de que nos hayan invitado, y quiero agradecer a todos los que están aquí para escucharnos. Quiero particularmente reconocer, y como esto es un foro que pretende destacar la figura de las mujeres, quiero destacar a una de las mejores jueces que ha tenido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que está con nosotros, la juez Liana Fiolmata, que yo creo que ha enorgullecido ese foro, por la calidad de su trabajo y por su rectitud. También hay otras personas que quisiera saludar, pero se me va el tiempo, y quiero de todas maneras expresarles nuevamente nuestro agradecimiento por estar aquí. Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, reconociendo que el Colegio de Abogados es una de las instituciones de la sociedad civil más importantes del mundo, perdón, de nuestro país, de nuestro país, es buscar la manera de fortalecerla. Nosotros hace aproximadamente 10 años fuimos víctimas de una arremetida feroz de parte del gobierno de aquel entonces, que pretendió destruir el Colegio de Abogados. Ya el Colegio de Abogados había sido víctima de eso previamente, cuando se pretendió despojarle de unos fondos con motivo de un seguro de vida compulsorio que se estaba cobrando a todos los colegiados. Así que el Colegio ha sido víctima de muchas ofensivas, de muchas injusticias, y hoy nuestra asociación es voluntaria y sabemos que eso desafortunadamente ha debilitado nuestra institución. Sin embargo, yo creo que uno de los compromisos que tenemos que tener todas y todos es buscar la manera de fortalecer el Colegio, precisamente porque es una de las organizaciones más importantes. Y precisamente por eso es por lo que se pretendió destruirla. El Colegio es una institución que agrupa una clase profesional que es muy importante para nuestra sociedad, que es una institución que se ha caracterizado por su lucha, por su defensa de los menesterosos, por su denuncia de las injusticias, y por eso precisamente ha sido víctima de esa ofensiva de parte principalmente del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Así que nosotros tenemos una obligación moral de diseminar en nuestros compañeros y nuestras compañeras abogadas la necesidad de que se integren al colegio, de que se colegien, de que formen parte de las estructuras del colegio y las fortalezcan. Y desde aquí nosotros podamos continuar ese trabajo social tan importante que la gente espera de nosotros, porque somos de las pocas organizaciones que salen defensa de la gente. Por ejemplo, el Colegio de Médicos tiene una batalla contra el abuso de las aseguradoras y hay otros colegios y organizaciones que en ocasiones salen defensa de ciertos derechos de la gente, pero yo podría decir que el Colegio de Abogados es de los que se distingue por esa lucha. Así que tenemos que empezar por fortalecer el colegio. Además de tratar de fortalecer esta organización que es tan importante para la sociedad puertorriqueña, nosotros las mujeres, como hemos sido históricamente discriminadas, se nos hace muy difícil hacernos escuchar. Y nosotros, pues, una de las maneras que tenemos para tratar de que se nos escuche es precisamente acceder a espacios políticos. Y Huilda, que ya ustedes la vieron cómo es, pues yo le digo a la jefa, se dio a la tarea de unirnos. ¿Por qué? Porque las mujeres que estamos insertadas en la política, pues somos las mujeres que en alguna medida tenemos esos espacios, levantamos nuestra voz para hacer política. Como decía María de Lourdes, un poco hay que desdemonizar esa palabra, ¿no? Porque todo es política. Las estructuras, la filosofía, lo que es la visión de cómo debe ser un país, es política. Pues, qué pena. Bueno, ahorita vuelvo. Ya mismo vuelve. Alexandra, lugar. Bueno, yo no le digo la jefa, yo le digo la nazi del tiempo. Buenos días. Primeramente, gracias al Colegio de Abogados por la invitación para estar aquí. Las preguntas que hizo Huilda fueron preguntas compuestas que me podrían tomar todo un día contestarlas. Yo voy a, coincido con lo anteriormente expresado por las compañeras, así que lo que voy a hacer es diferenciar cosas que no se mencionaron. Yo creo que, coincidiendo con lo que dijo María de Lourdes, sí, el colegio tiene que fortalecerse. Y la pregunta es cómo. ¿Cómo se puede fortalecer el colegio? ¿Cómo podemos aumentar esa cantidad de personas que se involucren con la organización? Yo creo que el colegio sí ha sido voz para diferentes grupos marginados por muchísimo tiempo. El colegio sí ha estado haciendo, dando unas luchas. Pero, con todo el respeto, no es suficiente. Yo creo que la voz del colegio tiene que aumentar. Yo creo que el colegio tiene que estar dispuesto. Y me alegra que ambos candidatos a la presidencia estén aquí hoy. Yo creo que la voz del colegio tiene que atreverse a asumir posturas claras en los asuntos contundentes del país. Estamos en una coyuntura histórica en que este grupo y esta organización, no solamente como un grupo de abogados, sino como una organización que tiene un deber de poder defender y servirle de voz a quienes no la tienen en estos momentos, tienen que atreverse a tomar unas posturas claras. Que el país y los propios abogados los vean continuamente en los distintos foros, asumiendo esas posturas y trascendiendo la acción. Que vaya, como dice Huilda, más allá de la denuncia y el diagnóstico, a las soluciones, a la movilización de estos abogados para cambiar las cosas. Y yo creo que en la medida en que los abogados y abogadas comiencen a ver que el colegio trasciende la acción en diferentes ámbitos, pues se va a ir fortaleciendo esa labor. Otras dos áreas que quiero mencionar que tienen que ver ya más con el área de la mujer y ese fortalecimiento, yo creo que la parte educativa, en la parte educativa se tiene que trabajar en todas las trincheras, desde todas las trincheras. Estamos en un momento donde hay un bombardeo mediático dirigido a controlar la opinión pública sobre tantos temas variados. Y en estos momentos el gobierno tiene control no solamente de las ramas principales, sino también lo que sea ese poder, el poder que nos debería dar los medios a través de la información para nosotros hacerle frente a esos abusos, no lo tenemos porque a través de pautas comerciales también el gobierno tiene control de los medios de comunicación. Así es que yo creo que entonces el colegio debe servir crear un nicho desde donde se empiece a educar, educar en diversas perspectivas, desde cómo educamos para que la gente conozca sus derechos, desde los padres de educación especial, como hablaba María Lourdes, cuántos padres no pueden hacer valer los derechos de sus hijos porque o no los conocen, o no conocen los procedimientos, o no tienen ese acceso a la justicia. De igual manera las mujeres, de igual manera cuántos grupos ahora mismo los confinados, los que están viviendo nuestros confinados, que muy poco se habla del tema. Solamente se habla del tema en tiempos de elecciones, cuando los políticos van y los visitan, les hacen mil promesas de campaña, que ellos me cuentan las promesas que les hacen, y uno cómo les explica que los están engañando. Y de igual manera, yo creo que, y estoy segura que la nazi del tiempo viene por ahí, ¿cuánto me queda, Huilda? Siete segundos. Ah, no me va el tiempo. Pero ahorita entonces en la próxima pregunta, abordo ese último tema, que yo creo que es el más importante, que es el ejemplo. Cómo las mujeres damos un ejemplo distinto, que es ese ejemplo de nosotras, lo que puede cambiar en muchas ocasiones, cómo las mujeres se perfilan en futuras generaciones. Muy bien, fue fácil eso, de mantenerlas en tres minutos durante la primera ronda. Obviamente, obviamente son las cinco, son críticas de la necesidad de un rol más fuerte dentro del Colegio de Abogados. De hecho, a mí una de las cosas que me da mucha curiosidad es ver cómo anualmente, cada dos años en la presidencia, ¿verdad? Pero cada dos años yo espero más mujeres como candidatas a presidentas y no las veo. Dos derrotadas. Dos derrotadas tengo aquí, dos derrotadas. ¿Ah? ¿Ha habido tres presidentas en cuántos años? ¿Cuántos? Como que la defensa no te salió muy bien. Muy bien. Vamos a postular una hora, Raitín. Yo creo que todas ahora tienen algo más que decir sobre ese tema. ¿Quién quiere empezar? Yo soy muy flexible en esto. Yo no le voy a quitar el turno a nadie. ¿Quién quiere empezar con la...? Dos minutos tienen ahora para continuar. No, no, para que continúen con lo que se les quedó. O ese tema también, lo que quieran hablar. ¿Tienen dos minutos? ¿Quién quiere empezar? La de Sandra, vamos. Yo voy a abordar ese tema ahora de una vez. Cuando yo fui candidata a la gobernación, una de las cosas que pude ver, porque los candidatos nos toca reunirnos con cuanta junta, comisión, organización, habida y por haber, es que cuando no llegaba a las mesas de trabajo, cuando no se reúne con la junta, eran todos hombres, en todos lados. No olvido la reunión con la asociación de industriales, donde el presidente de la asociación de industriales lo mencionó como un logro. Me dice, mira, tenemos dos mujeres en la junta, como una cuestión de cuotas. Y yo creo que es importante que las mujeres no estén en la mesa de la toma de decisiones como una cuestión de cuotas, sino porque nos hayamos ganado ese lugar en la mesa. 75% de las egresadas de las universidades son mujeres. Sin embargo, solamente 2.5% ocupan posiciones de alta jerarquía en nuestro gobierno y en las corporaciones. ¿Por qué es eso? Porque nuestra sociedad y nuestra educación nos lleva a ver una riña entre el desarrollo de nuestras carreras y la maternidad. Yo creo que Puerto Rico tiene que comenzar a trabajar desde la educación, particularmente, y desde el ejemplo, en cómo todas las mujeres podemos armonizar el desarrollo de nuestras carreras con tener familias, aquellas que decidamos ser familias, porque el tener un hijo no define lo que es ser mujer, hay mujeres que escogen también no tener hijos. Así que yo creo que esa libertad de tomar esas decisiones tenemos que poder promoverla. Y cuando hablamos entonces de una presidenta para el colegio, yo quiero que haya una presidenta para el colegio en algún momento porque hayan mujeres que deseen y aspiren a ese puesto y porque se ganen por sus méritos el espacio en la junta, no por una cuestión de cuotas, que para mí es muy claro que no queremos favores, queremos llegar en igualdad de condiciones. Bueno, a mí ese asunto de que las mujeres llegan a la presidencia del colegio, pues, por pasadas experiencias me resulta un poco amargo, así que quiero pasar con fichas, como dicen. Pero sí, yo creo que las valientes deben tirarse al ruedo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante porque la mujer trae otra visión. Una de las cosas que planteaba, además de la importancia de fortalecer el colegio, es que las mujeres tenemos que tratar de ocupar muchos espacios. Y entre esos espacios están los espacios de poder político. Ahora mismo nosotros estamos sufriendo una embestida también contra los derechos de la mujer porque este país lo está controlando el fundamentalismo religioso. Y nosotros tenemos otro frente de lucha más, tenemos otro enemigo más que es el fundamentalismo religioso. Y usted puede ser de la religión que usted quiera, pero el fundamentalismo es malo, vamos. Usted no tiene que ser fanático de nada. Usted tiene que mantener su objetividad. Y desafortunadamente aquí, por el terrible sistema electoral que tenemos, ¿no? Donde hay gente que le compra la conciencia a los demás y le compra los votos a los demás y la gente después devuelve los favores. Pues tenemos esta legislación tan nefasta como la que estamos viendo en las enmiendas al Código Civil, la reforma al Código Civil, el PDLS 950, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos para atrás como el cangrejo. Así que nosotros tenemos una lucha muy grande y es la de tratar de acceder a los medios, a los espacios políticos. Es importante, desde el Colegio de Abogados que trabaja con toda esa legislación, nosotros educar sobre por qué debe haber una reforma electoral cabal, por qué es importante que acceda la mujer a los espacios políticos, explicarle a la gente cuál es el porcentaje de mujeres que estamos ahora, que están ahora en espacios en la legislatura, ¿no? Y por qué las mujeres no tienen más acceso. Uno de los problemas por los que no tienen acceso es por la pobreza. Porque si no se acaba con el problema de la pobreza, la mujer entonces no va a poder dedicarse a otra cosa que no sea su propia subsistencia. Adelante, Wilma, que tú también fuiste candidata a esta honorable institución. Una de las experiencias de crecimiento, donde uno aprende verdaderamente quiénes son los amigos de uno y quiénes no lo son. Pero eso son cosas del pasado, no tenemos que quedarnos en esa. Yo creo que lo más importante es la representatividad de la mujer en todos los espacios políticos y de la sociedad. Tenemos una sociedad que, yo diría que esta sociedad es medio esquizofrénica en esto, porque tenemos una sociedad que es machista, macharrana, pero a la misma vez las mujeres aquí tienen mucho que decir, que mandar en sus hogares. Y ustedes saben que el chiste por debajo es que los hombres deciden las cosas importantes, como si van a entrar en una guerra, dónde se va a invertir el dinero del mundo, etcétera, pero que las mujeres son las que deciden dónde van los niños a la escuela, dónde van a vivir, las cosas que supuestamente son menos importantes. Y eso es, y lo que dramatiza es que la mujer tiene una capacidad de administración, de toma de decisiones, de custodia del bienestar de la familia, que le cae un peso muchísimo mayor que al hombre. Y sobre todo en este país que estamos viviendo, donde las estadísticas que acaban de salir es que de 300.000 familias, 59% son jefas de familias, mujeres solas con niños, cuyos ingresos son menores a 10.000 dólares al año. Y yo creo que de ahí hay que partir el análisis de cualquier plan de trabajo, cualquier objetivo que se vaya a trazar, de cómo nosotros podemos ayudar al sector de las mujeres, no solamente porque las mujeres, cuando decimos que son jefas de familia, estamos hablando que ayudar a una mujer jefa de familia, estamos ayudando a un núcleo familiar completo, estamos ayudando a una comunidad, estamos ayudando al país completamente. Y para mí, por eso yo quiero hacer énfasis en que, para que nosotros tengamos verdaderamente alguna oportunidad de que la mujer no solamente se le respete en su dignidad por sus derechos, por ser un ser humano. Olvídense a ustedes de que es del sexo femenino. Todos los seres humanos tienen derecho a ser respetados en su dignidad. Y todos los seres humanos tienen derecho a tener una vida digna. Y si nosotros queremos impactar en que Puerto Rico salga de este atolladero tan increíble, este sumidero donde hemos caído, con esa tormenta perfecta que se ha formado, con un gobierno colonial totalmente incompetente, un gobierno federal totalmente racista y una tormenta amarilla, pues seguiremos hablando en el próximo turno. María de Lourdes. Yo quiero utilizar estos dos minutos para hacer un planteamiento muy, muy puntual de cómo el colegio puede colaborar con lo que para mí es uno de los temas femeninos esenciales, que es la educación, la mayor parte de las madres custodias, mujeres, madres, las maestras, sobre todo en los grados primarios, las terapistas, las que le ofrecen servicios a los niños de educación especial. Ayer a mí me dijeron que en remedio provisional, que es una estructura creada por el pleito de Rosalivia para dar terapias que el departamento no puede dar directamente para dar servicios por proveedores privados, hay 20.000 evaluaciones, 20.000 evaluaciones en remedio provisional que están expiradas, hay 20.000 familias que no tienen acceso a esa evaluación, hay 20.000 niños y niñas que como no tienen evaluaciones al día, no pueden tener un programa educativo individualizado que atienda sus necesidades. Eso quiere decir que ayer en Puerto Rico tenemos 20.000 causas de acción por violación a un derecho constitucional fundamental, y si 50 de esas familias tienen abogados, es mucho. Necesitamos abogados y abogadas, y aprovecho que están aquí los candidatos a la presidencia, que presten servicios gratuitos o a precio razonable para niños y niñas de educación especial. El tribunal no va a hacer absolutamente nada. En este país, si un alimentante falta a su obligación y llega el viernes al tribunal sin el dinero, pasa el fin de semana en la cárcel. El Estado lleva décadas violando los derechos fundamentales de los niños y nadie ha pasado una noche, una noche por desacato en una cárcel. Mientras eso siga así, vamos a depender de las batallas individuales que solamente se pueden dar en la medida en que el colegio contribuya a formar abogados en un tema que no le deja dinero. Nadie se hace rico llevando casos de educación especial, porque son familias pobres, familias en una situación desesperada. Los jueces administrativos a veces, bendito, pasa como en todo el derecho administrativo, adjudican, pero el que les paga el cheque es una de las partes, que es algo que hay que corregir en todo el sistema administrativo del país, una falla muy profunda. Dependemos de esas batallas individuales y de que el colegio haga su aportación en esa lucha. Mariela Nogales. Bueno, yo quería retomar el asunto de la participación de las mujeres en la sociedad en general. Yo creo que podemos admitir que nosotras tenemos unas responsabilidades, sobre todo unas responsabilidades de cuido y económicas, que en muchas ocasiones nos dificultan la participación en los distintos ámbitos sociales. Y para eso hace falta que nosotros, cuando convoquemos reuniones, cuando convoquemos grupos de trabajo, establezcamos, por ejemplo, lugares de cuido, establezcamos unas horas en donde nosotras podamos participar y tengamos en consideración esas necesidades particulares que nosotras tenemos, que un ejecutivo varón, hombre, que no tiene ninguna gestión que hacer en su hogar, ninguna gestión doméstica ni de otro tipo, jamás se les va a pasar por la cabeza. Nuestra participación, tanto en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, como en la política, en la política partidista y en la política electoral en Puerto Rico, es vital. Si la mayoría de las personas que decide sobre nosotras son hombres, nuestros asuntos no van a ser atendidos o incluso pueden ser severamente afectados. Yo creo que uno de los asuntos que a mí más me hace feliz es cada vez que una mujer me dice, mire, yo me sentí inspirada por lo que usted hace o por lo que hace el Junta de las Mujeres y yo decidí postularme para la Junta de la Comunidad o postularme para un puesto político. Y cada día uno recibe más comunicaciones, ¿verdad? Esa debe ser nuestra experiencia, de mujeres que se han atrevido y que han tenido esa inspiración para incidir en la sociedad que les afecta, para hacer cambios no solamente para ellas, porque si algo nosotras no somos es egoísta, sino para hacer cambios para nosotras, para nuestras familias y para las comunidades. Y, ¿por qué no? Para Puerto Rico entero. Así que, desde aquí, de este foro, mi exhortación es que cada vez seamos más las mujeres que estemos decidiendo sobre el rumbo del país. Y mi idea es que nosotras vamos a cambiar el rumbo de este país próximamente. Muy bien. Ya hablaron todas, ¿verdad? Muy bien. Sí. Miren, yo, obviamente, aquí hay, yo he sentido, a través de lo que hayan expresado hasta ahora, he sentido una inconformidad de parte de todas ellas sobre el rol que debe hacer el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en cuanto a las injusticias contra las mujeres en el país. Y no solamente es eso. Creo que también hay una inconformidad en la participación, en cuanto a la participación de las mujeres, no solamente dentro del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, sino también en todas las acciones, en los espacios políticos. Yo creo que eso está bien obvio en lo que ellas han dicho hasta ahora. De hecho, hay algo que, hay algo que me llamó la atención, ¿no? ¿Quién fue que trajo lo del fundamentalismo religioso? La señora María Dolores de Humán. Yo creo que una de las cosas que a mí también me gustaría que ustedes discutieran, y yo creo que es necesario discutir cómo desde el Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico podría estarse combatiendo un fundamentalismo religioso que muchas de las veces está siendo dirigido por mujeres en la legislatura de Puerto Rico. Y ese fundamentalismo religioso es el que los está llevando a la posibilidad de retroceder en los derechos, no solamente de las mujeres, sino de todos los puertorriqueños. ¿Cómo ustedes ven que nosotros, ustedes desde el Colegio de Abogadas y Abogados, cómo ven que se está trabajando eso y cómo se debe trabajar? Vamos adelante. Vamos a empezar esta vez con Marilu, que fue quien trajo el tema. Pues mira, yo creo que el fundamentalismo religioso, obviamente hay que combatirlo con educación, ¿verdad? No hay duda de que el fundamentalismo religioso hoy día tiene control de medios de comunicación. Hay un pastor por ahí que tiene un programa que se llama Sin Separación de Iglesia y Estado. O sea, que hay un reto, hay un reto directo a lo que es una prohibición absoluta en nuestra Constitución, que lo que salvaguarda es precisamente la libertad de credo. Porque cuando a usted le protegen su libertad de credo, usted le protege también su libertad de no creer. Entonces, aquí se demonizan los ateos. Yo me siento orgullosa, orgullosa de que tengo dos ateas al lado mío. Y ya yo quisiera, ya yo quisiera que hubiera más personas como ellas en posiciones de poder en este país, porque eso no es lo que define lo que usted puede hacer y su compromiso con su país, ¿verdad? Con su prójimo. Y hay que educar. Desafortunadamente nosotros, los que pensamos distinto a los círculos de poder y a la clase política dominante, no tenemos mucho acceso, o prácticamente ninguno, vamos, a los medios de comunicación. Hoy yo estaba viendo la portada del Nuevo Día y hay un titular donde se censuran las expresiones que hace Donald Trump sobre los fallecidos de María. Entonces, se saca una expresión muy tibia, muy timorata de Ricardo Rosselló y una más timorata todavía de Jennifer González y se omite por completo a la alcaldesa, que es parte de nuestro Junte, y no lo traigo porque es parte de nuestro Junte, es que la primera que le dio en el espinazo a Donald Trump fue la alcaldesa y la que ha estado compareciendo en los medios informativos de los Estados Unidos, dándole duro a Donald Trump y sacando la cara por el país, ha sido ella totalmente omitida. Así que no solamente hay unas fuerzas que controlan los medios de comunicación desde el punto de vista político, sino que hay unas fuerzas del fundamentalismo religioso que también controlan medios de comunicación, controlan círculos de poder y que están metidos en la legislatura. El colegio debe reforzar su comisión de legislación y sus recursos para empezar a combatir toda esa legislación en todas las estructuras y todos los foros que sea posible. Mariana. Sí, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Me dieron por donde me pica. Sí, yo creo que una de las cosas de estudiar Derecho, que es importante, es que uno sabe que el Derecho es para todos. Así que todas las decisiones legislativas, las leyes, nos deben amparar a todos y todas. La religión puede tener sus creencias, etcétera, en sus contextos religiosos, y ahí se debe mantener. El Derecho nos debe amparar a todos y todas. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, ¿verdad? Porque luego de 12 años de colegio católico, que explican un poco el ateísmo, ¿cómo era que decía aquello? A Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Esa debería ser una máxima que todavía deberíamos repasar una y otra vez. Porque cada vez que un sector religioso, no estoy hablando de todos los sectores religiosos, sino un sector religioso particular, pretende imponernos a los demás sus creencias, se vulnera la libertad religiosa. Así que tenemos que recuperar la importancia y educar en la importancia de la separación de iglesia y Estado. Que es lo que les permite a los diversos sectores religiosos a creer en lo que les dé la gana. O sea, sin esa separación de iglesia y Estado, usted no puede tener libertad religiosa. La libertad religiosa está fundamentada en que el gobierno no se meta en la religión y que la religión no se meta en el gobierno. Eso nos permite a nosotros ser libres. Sin eso, nosotros estaríamos bajo un talibán cristiano en estos momentos. Bueno, yo no voy a repetir lo que ya mis compañeras dijeron, pero les voy a contar mi experiencia. Como candidata a la gobernación, a mí se me preguntó en un momento dado si creía en Dios. Ese día, yo recibí más de 3.000 correos. Pues en un solo día, más de 3.000 personas sacaron de su valioso tiempo para escribirme que ya no me iban a honrar con su voto, porque con Dios todo y sin Dios nada. Y yo creo que eso en gran medida refleja cuán compenetrada está la religión con la Administración de Asuntos de Estado en Puerto Rico y cuánta importancia le dan las personas en el país a lo que es el área religiosa. Cosa de la que se aprovechan muchísimos políticos para tomar posturas, y no solamente para tomar posturas, para fabricar candidatos que son católicos protestantes, lo que sea que sea eso. Y yo lo que creo aquí es que la educación sí es primordial, pero además de la educación, yo creo que es importante que todos conozcamos y se hable un poco más sobre qué es en arroz y bichuelas esa separación de iglesia y Estado, para qué funciona. Pero el gobierno también tiene que modelarlo. Es un país donde todos los mensajes del gobernador comienzan y terminan con que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico, donde continuamente se hace, vamos a hacer una oración, en cada agencia gubernamental, antes de comenzar las reuniones, vamos a hacer una oración. Yo no tengo problema, yo me paro y yo respeto las creencias de todas las personas. Pero le puedo decir cuánta gente no respeta el derecho de uno a no creer. Y cuánta gente te dice, lo que estás haciendo es perfecto, vas muy bien, pero lo que te falta es creer en Dios. Y parecería hasta un chiste, pero hasta el punto que puede llegar cuando uno tiene una postura sobre una cosa y la mayoría de los comentarios en contra de la postura de uno no son con fundamento. Son, mira lo que dice la TEA. Y yo creo que sobre eso, mientras le digo una cosa, le digo otra. Así como recibí 3.000 correos de personas que decían que no me iban a honrar con su voto, cuántos otros no me agradecieron la valentía de haber dicho la verdad porque ellos por tanto tiempo se habían negado a decir públicamente que eran ateos precisamente por las consecuencias que ellos pudieran tener y ahora se sentían hasta cierto punto, tenían quizás un grado de valentía mayor para poder abiertamente decir en lo que ellos creen o en lo que no creen sin sentir que van a ser juzgados por los demás. Wilma. El fundamentalismo es malo, no importa sea religión o sea política y desafortunadamente en Puerto Rico estamos infectados por los dos virus. nosotros como sociedad, uno de los valores que tenemos que cultivar todos los días es el de la tolerancia, es el de la aceptación de las ideas distintas a las de una, ya sean religiosas, ya sean políticas. y desafortunadamente me parece que estamos en una etapa todavía de inmadurez en esa área. Los independentistas conocemos eso de primera mano porque hemos sido víctimas de lo que es la demonización de una idea. Fuimos víctimas de las carpetas, hemos sido víctimas de la persecución y la represión del Estado y sabemos lo que cuesta el tener una idea, defenderla y que se te persiga por ella. Aquí hubo un carpeteo de cerca de doscientas y pico de mil personas, muchas de ellas que ni siquiera eran independentistas, pero el mero hecho de conocer un independentista o asociarse con un independentista. Esas son las semillas del fascismo. Esas son las semillas de una sociedad dictatorial. Por eso, si hay algo que hay que combatir y que yo creo que el Colegio de Abogados sí se le puede reconocer una valentía y un éxito en ese combate, ha sido el tener una voz de oposición, de denuncia, de ese tipo de actitud, no solamente del fundamentalismo religioso que pretende apoderarse de la conciencia y de los cuerpos de las mujeres, sino también del fundamentalismo político que pretende castigar a los que no piensan o no están de acuerdo con el sistema político y las ideas políticas que nos rigen como sociedad. La influencia del fundamentalismo se ve en unos temas evidentes, el del aborto, por ejemplo, que ha sido objeto de mucha discusión, el tema de las comunidades LGBT, pero también en la intención de perpetuar en las mujeres los papeles tradicionales de responsabilidad en la crianza, la mujer sumisa, sometida. Cuando aquí se propuso la enmienda que permitía que las mujeres fueran coadministradoras de la sociedad legal y gananciales, aquí la Iglesia Católica se opuso formalmente. O sea, esas cosas pasan y eso no fue hace tantísimo tiempo. Ahora, esas ideas logran acceso al espacio político no porque los políticos que las implementan sean gente que lleve a Dios en lo más profundo de su corazón. Es porque esos sectores tienen la capacidad de movilización política que otros sectores que se oponen a esas políticas no han podido desarrollar. Y yo puedo decir que yo soy un vivo ejemplo de eso. Cuando aquí nadie quería hablar de las comunidades LGBT, yo estaba sola, sola en el hemiciclo del Senado, oponiéndome a la resolución 99 que quería llevar a rango constitucional en el matrimonio entre hombre y mujer. Aquello estaba lleno, lleno de fundamentalistas. A mí no me favorecieron con el voto las comunidades que yo defendí. Yo hice campaña aquí, en áreas frecuentadas por las comunidades LGBT. Yo perdí elecciones en tía María, quedé como en último lugar. Tiene que haber una disposición de los sectores que se ven afectados por esas políticas de ejercer su capacidad transformadora y de pedir rendición de cuentas. Porque mientras haya impunidad política, no va a haber transformación política. Y el colegio puede ejercer un papel importantísimo. Miren, en cosas tan sencillas como explicarle a las personas afectadas por estas medidas, cómo funciona el proceso legislativo. Lo que ocurrió, por ejemplo, el cuatro año pasado con el proyecto 238. Hoy, en Puerto Rico, gracias a expresión legislativa indubitada, es legal el discrimen contra las comunidades LGBT en cualquier cosa que no sea el empleo y el matrimonio. Porque así lo determinó la Asamblea Legislativa cuando no quiso aprobar la versión completa del 238. Entonces, hay que hacer un trabajo entre los colegiados y colegiadas de cómo llevar esa información a las comunidades afectadas y sobre todo a la legislatura. Muy bien. Oye, cada vez que se toma todo el tema del fundamentalismo religioso, como que la cosa se pone candente. Digo, aquí hay dos ateas, pero también es bueno que sepan, aquí hay una anarquista antireligiosa y espiritista. Así que, aquí habíamos de todo. Bueno, señores, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. Yo creo que llegamos a un punto aquí. Yo creo que la conclusión de esta ronda ha sido que la educación es importantísima en cuanto al fundamentalismo religioso, pero la disidencia activa, la disidencia activa también es importante y se le pide al colegio que asuma una posición mucho más fuerte, mucho más activa, mucho más afirmativa en cuanto a este tema. Pero les toca a ustedes ahora, preguntas, comentarios, vamos a eso. Tienen, por favor, tienen un minuto, no les voy a dar más de minuto y medio. Así que, por favor, quienes vengan, pueden venir y usar el micrófono desde acá para que pueda entrar por microjuris. Puedes venir acá. Aquí. Buenos días, Yanira Reyes. Uno de los asuntos que mencionaron el día de hoy fue el asunto de la participación. Eso es bien problemático en términos de cómo se adelantan los asuntos de las mujeres. Tuvimos una gobernadora y no necesariamente eso significó adelanto de los asuntos de las mujeres. Así que la participación por sí sola no implica eso. Sin embargo, lo contrario tampoco lo implica. El que las mujeres estén ausentes tampoco adelanta los asuntos de las mujeres. Una de las formas que se ha trabajado en otros países es con cuotas, que Alexandra mencionó, hizo una argumentación en contra de eso. Habló del asunto de que las mujeres nos atreviéramos, nos atreviéramos a participar. Pero yo he estado en muchos espacios en los que hay muchas mujeres atrevidas, y somos muchas mujeres atrevidas y no somos reconocidas. Hemos estado en espacios, he estado en espacios en los que se está organizando un panel, por ejemplo, y son todos hombres. Y pregunto, ay, que no hay ninguna mujer que sepa de eso. ¿Cómo es posible que no haya ninguna mujer que sepa de eso? Y entonces comienzan a escoger mujeres. Y hemos, y todas nosotras, y yo he estado en espacios en donde somos como la toquen mujer. Sobre este tema, pues hay que tener una mujer así que nos incluimos. Es complejo, pero las cuotas han sido usadas en otros espacios para poder por lo menos garantizar esa participación. Quería saber cuál es su opinión con respecto a eso. ¿Alguna de ellas en particular que el que te conteste la pregunta? ¿Cuál de ustedes? Yo entiendo el argumento que trae Yanira Reyes, que es profesora de la Interderecho también, y parte de la Comisión de las Mujeres del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y es que sí, el mecanismo de las cuotas ha sido utilizado en otros países y ha funcionado. Ha permitido que se le dé más espacio de participación a las mujeres. Y por ejemplo, y eso hablo de mi experiencia en las elecciones pasadas del PPT, el 38% de los candidatos eran mujeres. Nosotros aspirábamos al 50%, pero logramos un 38% de mujeres candidatas. Así que yo sí favorezco el asunto de la cuota como un remedio inicial que tiene que venir acompañado de unos proyectos educativos a nivel de toda la sociedad que permitan la participación efectiva de las mujeres. Alexandra, yo que... Ah, Marilu. Yo lo que quería añadir es que si bien pudiera funcionar este asunto de las cuotas, yo creo que nosotros no caminamos si aquí no se implanta la perspectiva de género. Porque de nada sirve que nosotros tengamos cuotas si aquí no se educa a la gente sobre por qué la mujer tiene que insertarse en todos los ámbitos de la sociedad y que en esas políticas públicas que se establezcan, en los programas, etc., se inserte la visión de la mujer y se le haga saber a la sociedad completa la importancia y la relevancia de la mujer de tener una participación activa en la sociedad y de demostrarle los talentos que la mujer tiene, sus capacidades, y de que la gente sepa que a nosotros hay que tratarnos desde una forma igualitaria. Porque el asunto de la cuota, si va sin cojo, ¿no? Entonces tenemos ese problema que trae Wilma, que nos corremos el riesgo de que en esa cuota nos caigan Aida Venegas o Tata Charbonnier, que han sido nefastas para este país. Así que nos falta mucho por recorrer, pero una lucha que hay que dar es la perspectiva de género. Esa es una lucha demasiado importante que se abandonó, ¿por qué? Por el fundamentalismo religioso que compró montones de conciencias en este país, incluyendo la de la secretaria de Educación, que ha sido nefasta también para este país, porque una de las cosas por las cuales la nombraron fue cuando Rivera Chatz la rinconó y le dijo qué iba a hacer ella con la perspectiva de género. Y allí, como una magdalena, escondiendo, y me perdonan lo que voy a decir, escondiendo la bruja que tiene detrás, ella le hizo creer al país que ya iba a eliminar la perspectiva de género, como en efecto la eliminó, pero fue para qué, para destruir nuestro sistema de educación pública con todos los efectos nefactos que eso ha tenido para las comunidades pobres y muy particularmente para los niños de educación especial, como decía María de Lourdes, y su familia. Alexandra. Tienes que acabar eso. Mira, ¿cómo se llama? Yanira. Yanira. Mira, cuando yo hablo del tema de las cuotas, no es que yo me ponga al tema de las cuotas. Puede ser como las pruebitas que uno da para que la gente sepa y te compra el producto en Costco o en cualquier tienda que tú vas a probar una cosa, quizás pues el sistema de cuotas no sirve para que la gente empiece a ver lo buenas que somos las mujeres en la toma de decisiones. Pero yo entiendo como Marilu que el issue que la cojo si no se acompaña con una educación, con un currículo que integra la perspectiva de género. Pero más allá de eso, vuelvo al tema del ejemplo que no lo pude dar ahorita. Yo estuve esta semana o la anterior en una escuela en Ponce, no recuerdo ya qué día fue, y tres jovencitas me acompañaron al carro. Y de camino al carro me hablaban de cómo ellas iban a enfrentar una cultura machista, donde sus propios compañeros eran machistas, donde sus maestros eran machistas, donde una de ellas me dijo, donde mi papá no cree en mis capacidades porque es sumamente machista. Y es tan difícil contestar a nuestras jovencitas eso, porque la realidad es que es bien difícil. Y una de las cosas sobre las que yo quería hablar aquí era del feminismo de cartón. Y hablo del feminismo de cartón porque somos feministas para defender las mujeres que son de nuestro grupo, las mujeres con las que simpatizamos. Pero no defendemos de igual manera aquellas mujeres que tienen puntos con los que nos simpatizamos. Esta propia semana o la anterior, el exaltarle de esto alta, si no me equivoco, Mané Cruzado, refiriéndose a una foto mía, puso una foto mía en sus redes sociales, donde yo aparezco en traje de baño, y él dice, esta persona fue candidata a la gobernación, una mujer en su minúsculo traje baño, con su área pública afeitada. Vamos a ver si este país nuevamente va a caer ante un chocho loco quinceañero y va a volverle a dar su voto. Es un exalcalde. ¿Y qué expresiones públicas uno escucha al respecto condenando esas expresiones? ¿Qué expresiones públicas uno escucha cuando escucha a Luis Dávila Colón diciendo, si la lugar no quieren que la escuchen, va a tener que ponerse unos hot pants y tacos? Ninguna. Ninguna, pero que Jennifer González le digan chocho loco a Jennifer González. O sea, el feminismo, la defensa de las mujeres tiene que también venir cuando son mujeres que no nos simpatizan. ¿Por qué vamos a degradar a mujeres como Maripili, Guanacacho? O sea, tenemos que defenderlas a todas. Y yo creo que el ejemplo es fundamental, cómo las mujeres nos atrevemos también a ponernos la ropa que nos dé la gana, a expresarnos como nos dé la gana, a tomarnos una cerveza si nos da la gana. Yo abro una cerveza en un local y tengo tres personas con el celular tratando de grabarme a ver quién hace virar el video de que, mira, Lugares está dando una cerveza. Pero el presidente Barack Obama puede ir a hacer una cerveza en cualquier esquina y no hay ningún problema. Una mujer habla con actitud, asume una postura y es una arrogante, una bicha, una comandante, pero un hombre asume una postura y es un líder. Yo creo que entonces nosotros tenemos que empezar a dar el ejemplo y el ejemplo tiene que trascender a parar en seco a aquellos que estén haciendo comentarios despectivos sobre otras mujeres. A parar en seco a periodistas, que cuando uno habla de posturas económicas y sociales y educativas, te pregunta si tú atrasas el pelo o si usted usa un trasbaño completo o un bikini para la playa. Tiene que comenzar por educar a nuestros medios de información, tiene que comenzar por educar a nuestros pseudoanalistas y por condenar sus expresiones abiertamente, sean mujeres que no simpaticen o mujeres que no. Oye, la pueden aplaudir, ¿sabes? María de Lourdes. Ah, Wilma, Wilma, dale. Esto es educación continua contra la macharranería. Esta semana, esta semana, y tienen cuatro créditos, esta semana yo tuve participación en el programa de Luis Penchi que están el ingeniero Jorge Dávila y Armando Valdés. Cuando yo estoy esperando en línea para entrar en mi participación, que íbamos a hablar sobre las leyes de cabotaje que habíamos tirado el M18, un comunicado, estoy oyendo, que ustedes saben que uno oye antes de entrar al aire, estoy oyendo que Luis Penchi está explicando, resumiendo el comunicado, y entonces sale Jorge Dávila y le pregunta, ¿y quiénes son esas mujeres? Entonces él le empieza a decir, bueno, Alexandra Lugaro, que fue candidata a la gobernación, y María Lourdes Guzmán, o María Lourdes Santiago, Wilma Reverón de los Ostocianes, y empieza el tipo a reírse. Entonces, cuando yo entro al aire, lo primero que yo le digo, yo voy a exigir respeto, porque aquí yo oí a uno de los analistas riéndose en burla y con sorna. Porque las mujeres somos políticas y tenemos derecho a participar en la política y tenemos derecho a que se nos respete igual que a hombres políticos. Entonces él trató de interrumpirme y empezó a decir, no, pero es que yo me reí, no es porque ustedes sean mujeres, es porque yo sé cuáles son los objetivos de ustedes. Y yo, pues explíqueme, infórmeme, cuáles son los objetivos nuestros que usted conoce también. Son objetivos políticos. Y usted está ahí y usted está ahí por objetivos esotéricos, ¿eh? Entonces ahí, pues él trató de seguir, pero no pudo. Y al final le dije, esto es, me pidió, no, yo me excuso si de alguna manera eso se vio como una falta de respeto. Yo digo, muchas gracias, educación continua contra la macharrinería. Y entonces me dijo, ah, pero me está faltando el respeto diciéndome macharrán. Y yo, sí, para que aprenda. Y ahí, y ahí entonces seguimos con el tema de las leyes de cabotaje. Pero esto es lo que nosotras vivimos día a día. Tenemos que estar ganándonos el respeto y el espacio. Y esto es desde la izquierda hasta la derecha. No se crean que en la izquierda hay un paraíso para la mujer en la participación política. En la izquierda también tenemos nuestros fundamentalistas y nuestros macharranes. Y es una lucha diaria que las mujeres tenemos que dar. Yo creo que desde que tenemos conciencia como niñas tenemos que estar luchando contra el trato desigual en nuestros propios hogares, contra los depredadores sexuales, porque yo me imagino que si aquí hacemos un movimiento de Me Too va a salir el 99% de las mujeres apuntándose. ¿Quién no ha pasado por una experiencia terrible de depredadores sexuales en este país? Tenemos que luchar con que no se nos reconozcan nuestras capacidades al mismo nivel. yo a veces tengo peleas en comisiones del colegio que digo yo he dicho esto 20 veces y nadie me ha hecho caso ahora lo dice y todo el mundo le hace caso. Y esa es del día a día de las mujeres que queremos participar activamente en la política. María de Lourdes. En la escuela de Derecho en la clase de Derecho y Cambio siempre la pregunta fundamental es que ¿qué viene primero? ¿el cambio estatutario o el cambio social? Les digo esto por mi experiencia como líder en un partido político. Cuando yo he estado buscando candidatas o cuando estamos como ahora en un proceso de reorganización yo nunca he escuchado a un varón para quien el cuido de sus hijos sea un obstáculo en su trabajo político o cívico o deportivo o el que sea. Pero ya no solamente el cuido de los hijos. ¿Cuántos hombres dejan de participar en algo porque tienen que cuidar a su mamá enferma? Entonces mientras eso no se transforme aunque las cuotas pueden ser una buena idea en ciertos contextos va a haber unas condiciones en la vida de la mujer que no se pueden alterar por legislación y ahí es que viene en este caso necesitamos ese cambio social para que llegue ese cambio político y estar en una posición en que no tengamos que escoger Will la preguntaba al principio si éramos políticas mujeres o mujeres políticas pues ni lo uno ni lo otro yo soy mujer yo soy política en el orden que a mí me parezca cada día. Muy bien. Bueno señores tengo varias personas que quieren participar yo voy a hacer lo siguiente voy a traer las primeras tres y las tres corriditos me van a decir cuál es su participación ven tú ven tú y tú y entonces después voy a coger las otras tres ellas hablan y entonces después hacemos lo mismo para poder acelerarlo ok adelante vamos a empezar con el que me pidió primero muchas gracias bueno Ariel Hernández colegiado orgullosamente colegiado 15.574 como si estuviésemos en la asamblea yo soy abogado de familia y reconozco que la ley 54 de la cual pues no no se habló durante el panel pues era una medida y es una medida necesaria para la protección de la mujer muchas veces y tocando un poquito verdad que viene primero la legislación el cambio social ciertamente el hombre debe ser educado verdad se le ha enseñado que es el supuestamente jefe de la casa y las estadísticas pues no hablan bien acerca de la conducta agresiva por parte de los hombres en contra de sus parejas las estadísticas hablan solas ahora bien yo como abogado de familia he tenido la experiencia yo esto ciertamente puede ser una pregunta muy controversial especialmente un panel de mujeres pero para eso estamos aquí verdad para el diálogo o sea donde donde la estereotipo y el discrimen también es a la inversa o sea una mujer con un testimonio totalmente falso indicando que es víctima de violencia doméstica por parte de su pareja que le teme que la agredió o que la amenazó y los y los en términos de su experiencia legal verdad en los tribunales cuál ha sido la experiencia ante de ustedes litigando ante los tribunales ante circunstancias similares ante los jueces cómo han resuelto porque la mía es que lo que diga la mujer en la mayoría de los casos que después resulta falso que después resulta falso cómo cómo ha sido la experiencia de ustedes ante situaciones de ley 54 ante los tribunales ok muchas gracias adelante ya aquí buenos días a todos yo voy a ir directa a las preguntas varias de ellas creo que ustedes han contestado la primera va a encaminar el fortalecimiento del género cuál es el plan y el rol social de la mujer ante las nuevas generaciones yo soy madre de un varón hablando de cambiar las prácticas de los patrones de crianza con relación a nuestra posición social cuál sería el plan de este comité para cambiar la visión del varón de las madres que criamos y cuidamos y también somos mujeres profesionales en la calle cómo vamos a fortalecer el género para que se apoye mutuamente que era una de las cosas que Alessandra traía y cuándo se va a ver realmente la legislatura una legislación donde la doble jornada se plantee de una manera que la mujer pueda tener acceso a las situaciones de poder a situaciones donde hay reunión donde la mujer pueda tener mayor participación en la toma de decisiones en el país a nivel de legislación gracias Jackie la voy saludo mi nombre es Jesús Manuel la voy presidente de la comisión de estudiantes del colegio de abogados y es para mí un honor el poder estar con ustedes mujeres a las cuales admiro en diferentes facetas profesionales soy hijo de una mujer hermano de mujeres y nieto de mujeres a las que le debo todo y por eso y muchas razones más lo primero que tengo que decir es que a nombre de todos los caballeros de honor pedimos disculpas por los comentarios que muchos caballos en la sociedad hacen contra ustedes así que tema de educación tema de juventud tema del colegio de abogados sin duda alguna mi pregunta debe de ser en momentos donde hay tantos abogados y muchos silentes y donde hay estudiantes de derecho tres escuelas de derecho formando estudiantes que esperamos para tirarnos a la calle que debemos de hacer los estudiantes de derecho como salimos de esa burbuja que con el respeto a los decanos a los cuales aprecio muchísimo vivimos en las escuelas la comisión de estudiantes se tira a la calle trabajo orienta pero necesitamos también saber como dirigirlo esa brújula que nos guíe ese espacio está en el colegio así que me gustaría saber cuáles son sus recomendaciones para los estudiantes los jóvenes los abogados en formación porque existen están ahí ok muchas gracias vamos a empezar desde aquí con María de Lourdes y cada cual escoge cualquiera de las preguntas que le han hecho para contestar adelante María yo una vez me quejé con un profesor de derecho al que yo estimo mucho de que la escuela no me había servido mucho en la práctica de la abogacía y me dicen bueno pero es que no es para eso yo creo que que falta una conexión de las escuelas de derecho con el mundo real operan en un universo paralelo donde de hecho se magnifican mucho en parte por la composición social ¿verdad? muchas de las formas de discrimen que se ven afuera yo creo que el colegio naturalmente está haciendo el trabajo a través de la comisión de estudiantes y yo no creo que haya una receta para alterar eso de forma inmediata como no sea el procurar a través de todas las instancias de acción del colegio lo que yo mencionaba anteriormente de feminizar todos los asuntos que nos competen a las mujeres de manera muy específica sobre el problema de la ley 54 un momentito aquí el problema no es de la mujer que el otro se consiga un mejor abogado y que tengamos mejores jueces o sea si dependemos realmente si es un testimonio absolutamente falso la culpa no es de que la da es el juez o la jueza que no tiene la capacidad para discernir quien hasta allí mintiéndole sin ningún respeto a lo que es el proceso creo que aquí hay que adjudicar responsabilidad lo que nos llevaría a otro tema espinoso que es la forma en que se escogen los jueces y los jueces en este país que es un proceso que tiene que revisarse y no me quiero extender porque sé que las compañeras quieren comentar yo les voy a hablar sobre el tema laboral que es mi área de práctica definitivamente uno de los problemas que tenemos que tienen las mujeres en este país es que la legislación no toma en cuenta la complejidad de lo que es la vida de una mujer trabajadora ahora mismo hubo inclusive un político en este país que se le ocurrió la brillante idea de enmendar la constitución para cambiar la jornada laboral de 8 a 10 horas y al mismo momento en que se le están reduciendo los derechos de vacaciones y enfermedad a los trabajadores a los trabajadores en este país ustedes saben el impacto que eso tiene en los niños de este país o sea una familia que tenga dos padres trabajando en jornadas laborales inclusive las de 8 imagínense en 10 horas quien va a prepararle los alimentos a ese niño quien los va a llevar a una práctica de pelota a una clase de música cómo van a compartir esa familia como núcleo familiar con días reducidos de vacaciones al año que apenas tienen dos semanas como mucho qué pasa con esos niños en el verano vivimos en un país donde hay instituciones donde el gobierno tiene una política pública de darle apoyo a esa mujer de tener centros de cuido accesibles de tener actividades extracurriculares en el sistema de educación pública para que esos niños puedan desarrollarse plenamente nada de eso existe y es increíble que haya gente tan disparatera como plantear cuando la política internacional es reducir la jornada laboral porque se ha probado que son más productivas las personas que trabajan menos horas diariamente que aquí entonces nos quieran llevar de nuevo hasta 200 años hacia atrás bueno es una pena que tenga poco tiempo y las preguntas están bien buenas pero voy a tener que escoger la de la ley 54 en cuanto a su pregunta mire coincido con María Luz de Santiago estamos en un sistema adversativo donde se supone que el choque de las versiones de las distintas partes surge a la verdad y ese juez pueda dirimir cuál es la verdad y esas injusticias de las que usted habla si en ocasiones estas cosas ocurren al igual que ocurre que hombres van con mujeres a cometer delito y a la mujer fiscal no le radica y le radica al hombre nada más igual que ocurre y mi experiencia en el ámbito penal cuántas veces uno va con un cliente que no tiene los recursos y a él le imponen la sentencia máxima pero va el otro que es hijo del radiólogo que vive en Torrimar y le desestima los cargos cuántas veces no ocurre que por el acceso de unas personas a mejores abogados o abogados o a que sus padres puedan estar en sala o al lugar de donde provienen simplemente no están expuestos al mismo tipo de sentencia que quienes no tienen esos recursos así que sí ciertamente que no quería entrar en si nos vamos a poner aquí a decir los casos me he quitado el tiempo pero a lo que yo así es que sí nuestro sistema está lleno de injusticia y eso tenemos que trabajarlo y el colegio de abogados puede ser sumamente activo especialmente en que no lleguen nuestros clientes con las manos arriba porque los abogados ya no están viendo los casos y los hacen hacer alegaciones precordadas todos los días de casos donde no estoy cumpliendo los elementos del tipo donde no hay la evidencia pero es mucho más fácil decirle mira papá si no te van a imponer esta sentencia le meten miedo al cliente y le dice declarate culpable por un delito menor y así todos los días se transan casos todos los días pero a lo que yo quiero llegar mi experiencia como víctima ha sido muy diferente a mi experiencia como abogada y me ha hecho ser más solidaria con mis clientes recientemente yo estuve trabajando y no voy a entrar en los detalles de un caso haciendo unas acusaciones por ley 54 y ahí es que uno dice contra mis clientes están preocupados sobre su caso y una vez es como que mucho se preocupa esta persona encima de único esa ansiedad y cuando uno está en la posición de ser la víctima o el cliente uno está tan preocupado el proceso judicial es tan angustioso y el proceso de ley 54 cuando uno es el que está en los zapatos de la persona es un proceso horrible empezando porque en el centro de mando de la policía hay un oficial de prensa ¿para qué? para que tan producto sea una querella a los cinco minutos de haber hecho una querella en el cuartel de Caimito a los cinco minutos estaba dando candela afuera y uno ¿cómo esto es posible? no fueron los policías allí fue que en el centro de mando tan producto de esa querella le dan el número y hay un oficial de prensa con tu nombre listo para entrar en tu vida privada en el caso de las mujeres las mujeres que tenemos que denunciar este tipo de cosas muchas veces estamos contra la espada y la pared porque no nos atrevemos a ir a denunciar estas cosas ¿por qué? porque no es solamente en tu juez que hay que dar explicaciones hay que darle explicaciones a un país de la vida privada de uno de la vida privada de sus hijos y muchas veces uno se cohibe de hacer este tipo de cosas y utilizar los derechos que uno tiene ¿por qué? porque yo quiero ir a un programa y poder hablar de la junta fiscal no tener que hablar de mis problemas personales o de mi vida personal y hasta cierto punto uno queda desprotegido porque el mismo sistema te vuelve a victimizar y cuán horrible es un sistema sumamente incompetente cuando uno ve cómo se mueve todo esto de la ley 54 yo quisiera yo creo que quienes trabajan en el colegio de abogados en estos temas deberían tener que pasar por todo el proceso que tiene que pasar una víctima cuando va a erradicar una querella es horrible una duplicidad de esfuerzo tienes que contestar las mismas preguntas a cuatro personas distintas entrar en detalles personales de tu vida con cuatro personas distintas o sea son procesos que definitivamente hay que mejorar yo creo que lo que nos va a hacer mejores abogados es empezar a colocarnos en esa posición de las víctimas de nuestros clientes empezar a tener esa empatía esa solidaridad yo creo que eso sí podría ser una gran diferencia en la labor que hacemos todos los días como abogados empezando a ver desde otros ojos bueno yo quería atender el asunto de las escuelas de derecho y de cómo nosotros podemos hacer una mejor experiencia de la que pasan los estudiantes de derecho en términos de cómo se llegan a las comunidades a la mayoría de la gente que es la gente pobre y a la cual nosotros nos debemos yo creo que yo creo que en la escuela de derecho llegan dos tipos de estudiantes los estudiantes que van a luchar por la justicia y los estudiantes que van a ser chavos en el bufete yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras de un estudiante de derecho es el trabajo en las clínicas en los pro bonos comunitarios en los pro bonos de diversos temas el que a usted le interese ambiental de las mujeres de las comunidades LGBT que están ahí en las escuelas de derecho y ese trabajo que uno hace de manera gratuita que a veces es repagado con una alcapurria o un budín exacto esa cosita que te trae el cliente que no te puede pagar en agradecimiento eso uno lo valora hasta que se le salen las lágrimas ese tipo de empatía y de compromiso con la gente creo que está ahí y debería desarrollarse más desde las escuelas de derecho porque nosotros estando en la posición en que estamos que siempre nos dicen es un privilegio ser un abogado pero es también un deber de nosotros de utilizar ese privilegio para las personas que no tienen los recursos y que necesitan un poco de justicia en los tribunales en los escenarios administrativos y en otros escenarios así que yo sigo exhortando en que las escuelas de derecho se enfatice en los cursos de derecho y pobreza en otros tipos de experiencias que le den al estudiante esa salida de la burbuja que salga usted del lugar donde usted ha vivido del colegio privado de donde salió a ver lo que vive la gente en la calle todos los días y lo que mucha gente tiene que luchar para conseguir el plato de comida de sus hijos esa noche así que las escuelas de derecho pueden hacer la diferencia en la sensibilización de abogados y abogadas en Puerto Rico en una sociedad que las necesita ahora más que nunca María Drute pues en el caso mío yo comprendo perfectamente a lo que se refiere Ariel porque yo me dedico además de la práctica del derecho de familia la práctica del derecho penal dicho sea de paso una práctica que ha estado históricamente reservada a los varones y ha sido duro para muchas mujeres insertarnos en esa práctica pero también ha sido duro porque en cierta medida por lo que decía Alexandra ahorita las mujeres que defendemos varones acusados de ley 54 también hemos sido objeto de crítica también hemos sido objeto de mucha ofensa si se puede decir así demonización porque defendemos varones acusados de ley 54 entonces ese tipo de feminismo lo que hace es que fomenta la macharranería porque entonces cuál es el mensaje que nosotras estamos para defender casos de divorcio relaciones paterno-filiales custodia y pensiones alimentarias nosotros no podemos estar en ese campo ahora si usted defiende un bichote pues a nadie le importa pero si usted defiende un varón acusado de ley 54 a usted la pelan por donde sea que la puedan pelar y yo estoy como abogada de defensa pues obviamente garantizándole a un cliente los derechos que la constitución le ofrece y estoy haciendo que esos derechos en el tribunal se respeten y entonces ¿qué ocurre? yo comprendo que el problema de la ley 54 es complejo porque la mayor parte de las víctimas de ley 54 son mujeres y esto también emana del problema de la macharranería de la cultura del patriarcado que nosotros nos negamos en en atender y en combatir pero no hay duda gente que la ley 54 se ha utilizado como una herramienta de vendetta contra mucha gente ¿no? y que hace falta gente que vaya a defender acusados de ley 54 con la valentía y con y con la firmeza con la que hay que hacerlo y que los jueces entiendan que igual que en cualquier otro caso criminal los casos de ley 54 se fabrican y las solicitudes de orden de protección se fabrican también con otros propósitos entonces yo he visto ocasiones en que tengo que enfrentarme a una solicitud de violación de orden de protección que ustedes saben que si se violenta se convierte en un delito grave y el juez la emite para protegerse él no para proteger la víctima que la protege dicho sea de paso pero también para protegerse él por si algo pasa después ¿no? y entonces tenemos esa persona con esa espada de Damocles encima y eso lo tenemos que combatir y yo lo he vivido aún con jueces buenos con jueces buenos porque el propio sistema también los pela y entonces nosotros tenemos que luchar contra eso porque los casos de ley 54 son muy sui generis son muy distintos no es lo mismo que usted le determine en causa por un escalamiento a que le determine en causa por ley 54 porque en la ley 54 es objeto de cobertura periodística pero hay que seguir dando la pelea ah perdón Wilma te pido por favor que me permitas decir esto en cuanto a las escuelas de derecho a mí me parece demasiado importante enfatizar en la ética yo creo que la hemos abandonado y una de las críticas que le tengo a la facultad de derecho de la universidad de Puerto Rico a la que admiro no estudié ahí pero la que admiro creo que tiene una facultad impresionante es que la ética no puede ser opcional la ética no puede ser opcional nunca ni en la vida ni en las escuelas de derecho tiene que ser obligatoria y como parte de la ética tiene que estar que nosotros tenemos una misión y la misión no puede ser la de ver a qué bufete vamos a ir a trabajar o con qué conexión yo voy a lograr que me nombren fiscal muy bien yo estamos cortos de tiempo ya ellas tienen otros compromisos más tarde así que voy a escoger tres personas más para lo que dije el joven allá atrás y es tú y tú aquí vamos tres vamos a empezar bien rápida yo sé que la estoy talking en Facebook mi pregunta es fácil ¿ha usted considerado hacer una plataforma política y tirarse para 2020? próxima pregunta y tenemos mujeres que le hacemos la campaña de gratis muy buenos días mi nombre es Marta Beato soy abogada de la República Dominicana y mi pregunta va con relación a lo que mencionó la licenciada María de Lourdes anteriormente es con relación a la igualdad de género desde una perspectiva internacional al desarrollo con relación a la autonomía la autonomía en materia de económica o empoderamiento de las mujeres ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es su parecer con relación a la igualdad de género desde una perspectiva internacional al desarrollo con relación a la autonomía económica de la mujer? primero que todo buenos días soy hijo de López Echeverría no estudio nada que tenga que ver algo así estudio hotelería pero me gusta mi pregunta es abierta a todo público en general y quiero hablarles sobre su pensar sobre el doble estándar de las escuelas charter las famositas escuelas charter cerrando otras que están aptas después del huracán María para los estudiantes en sí que puedan cursar sus respectivos grados y como quien dice pues la educación insta al liderazgo y yo honestamente pienso que eso es un atraso ya que como dije hay escuelas aptas para la educación y es una pérdida de dinero como el pasado plebiscito del 11 de junio del 2016 de la estadidad versus independencia y como dije pues la estadidad insta la estadidad oh my god la educación insta al liderazgo mira la estadidad déjala por allá muchas gracias muchas gracias a ti bueno jóvenes ya nos queda poco tiempo tienen ahí la última yo antes de irme lo que quiero decir es algo es que yo me siento bien orgullosa de este junte yo me siento bien orgullosa de estas mujeres y ustedes la han escuchado son mujeres que abordan todos los temas y cualquier tema con una con unos conocimientos y con una actitud que es la que las ha hecho estar juntas y yo les agradezco a ustedes todas las preguntas que han hecho la de la plataforma política para el 2020 te la voy a contestar yo la plataforma política estas mujeres se han unido esto es una coalición de mujeres que se han unido a un propósito determinado y desde el primer momento dijeron que no tenían ninguna intención en convertirse en una plataforma política juntas para el 2020 cada una de ellas representa diferentes movimientos diferentes visiones de mundo y aunque todas coinciden en lo que trabajan juntas en este junte pues desafortunadamente para ti y para un montón de gente en este país que las quisiera ver juntas en una plataforma política no lo esperes muy bien vamos señores les tocan dos minutos a cada una y nos vamos cierre sobre lo de la plataforma o lo que es el junte yo creo que lo importante es reconocer como gente que piensa muy distinto en cuanto a asuntos fundamentales puede encontrar un espacio de consenso suficiente para lanzar iniciativas lo estamos haciendo nosotras y está súper chévere pero es que yo quisiera que esto fuera más amplio el reclamo fundamental de Puerto Rico está atado a nuestra situación de inferioridad política y mientras ese reclamo se siga haciendo por vía separada no vamos a llegar a ninguna parte ese espacio de consenso hay que encontrarlo entre todas las fuerzas políticas cívicas del país para que aquí haya una transformación real de ese asunto que es esencial para lo que nos afecta todos los días porque cuando hablas de cualquier tema en Puerto Rico terminas en nuestra relación de inferioridad frente a los Estados Unidos sobre el tema de las escuelas yo he sido muy vocal en mi defensa de la escuela pública y yo estoy convencida de que aquí hay un diseño específico para empobrecer a los más marginados las escuelas que se han cerrado son las de las escuelas las áreas más pobres las de las áreas rurales y eso no es casualidad eso no es casualidad se dice que sobraban escuelas pero ahora aparecen millones para construir escuelas es que la costura se ve desde la luna y sobre el tema del plebiscito que mencionó el joven Echevarría el plebiscito no fue una pérdida de tiempo primero no es que fue entre estadidad e independencia la propuesta original es que fuera entre estadidad y las distintas formas de soberanía lo que lo hizo una pérdida de tiempo es que se nos rajó el gobernador cuando recibió la carta del departamento de justicia e incluyó el estatus colonial que no puede ser nunca nunca opción en un proceso descolonizador un hombre al que le faltaron a Gaya por no utilizar otra expresión bueno sobre la pregunta de la plataforma 2020 disculpe la solicitud de que haya una plataforma para el 2020 en el caso particular de mi organización nosotros tenemos que consultar con nuestra asamblea para este tipo de temas o sea el movimiento el movimiento independentista nacional los tocianos pues celebra una asamblea para el tema electoral y es la la base la asamblea del movimiento el que decide si el MIM va de alguna manera a participar o no participar en elecciones a quienes van a apoyar etcétera así que ese es el tipo de pregunta que yo en mi carácter personal pues no la puedo contestar porque estoy sujeta a una disciplina de movimiento y siendo copresidenta del MIM pues tengo que respetar eso más que nadie en cuanto al tema de las escuelas definitivamente si ha habido uno de los daños más grandes que ha perpetuado esta administración colonial en estos momentos ha sido ese desmantelamiento de nuestras escuelas porque nuestras escuelas fue lo que en un momento posibilitó que hubiera movilidad social en este país en que personas que venían de unos trasfondos socioeconómicos humildes pudieran acceder a una educación que les posibilitaba una profesión yo soy producto de la escuela pública me crié con una madre de crianza que era maestra yo conozco lo que era ese sistema de educación que con todos los defectos que hubiera podido tener era un sistema que producía que produjo unas generaciones de gente que se convirtieron líderes en este país que se convirtieron en profesionales y que ayudaron a construir un país mejor y menos desigual al desmantelar el sistema de educación público estamos profundizando la pobreza estamos profundizando la marginalidad estamos profundizando el discrimen contra los sectores socioeconómicos más vulnerables del país y eso es un ataque al país como tal es un intento de desmantelar lo que es fundamental en cualquier país en cualquier nación es un ataque a la nación puertorriqueña y por eso si hay un tema que nosotros tenemos que unirnos y batallar hombro a hombro es este tema de educación como también les adelanto no sé si vieron ya el mapa de por donde viene el tubo para el gas desde el sur de Puerto Rico hasta Cataño atravesando la isla completa yo les advierto aquí los abogados tenemos que prepararnos masivamente porque va a haber tiene que haber desobediencia civil masiva que no se perfore un pedazo de tierra que no se ponga un tubo eso no lo podemos permitir y el colegio de abogados tiene que estar en primera fila dándole representación legal a este colegio bueno en cuanto a la primera pregunta del 2020 una de las cosas más lindas de este junte es que ninguna de nosotras tuvimos que renunciar a nuestros partidos en caso de las compañeras que tienen partidos a nuestras posturas para estar aquí nosotras encontramos unos puntos de consenso que entendíamos que valían mucho más que aquellas diferencias que podíamos tener diferencias que tan recientes como una contienda electoral que fue hace muy poco pero dejamos esas diferencias a un lado para adelantar cinco puntos que entendemos son fundamentales para el país mi postura al respecto es la siguiente a mi me da mucha pena vivir en un país donde de cada diez personas solamente cuatro votaron por el gobernador que tenemos y aun así es nuestro gobernador pero saben que eso va a volver a pasar en el 2020 si los seis que estamos en contra del gobernador no buscamos unos puntos de consenso para trabajarlos juntos y yo creo que el momento que estamos viviendo exige una madurez política para ver cómo resolvemos los puntos en los que tenemos diferencias y en aquellos en los que hay consensos que son muchísimos los trabajamos juntos de lo contrario nos van a seguir arrollando en cada una de las decisiones que siguen tomando por tanto aunque esto no es una expresión de la junta aunque cada una de las compañeras tienen una disciplina de partido que obedecer y que llevarlo a consulta con sus partidos en mi caso en particular yo no tengo que someterme a esa disciplina y tengo la libertad de decir que yo no he tomado ningún tipo de decisión con respecto al 2020 pero sí estaría dispuesta a cualquier tipo de alianza dirigida a que de una vez y por todas la ciudadanía pueda volver a tomar control este país y la ciudadanía pueda hacer algo que responda a los intereses de la gente y no a los intereses de quien están financiando las campañas políticas en cuanto a la educación lo de las escuelas es un issue de en manos de quien están las escuelas el problema es que en Puerto Rico tenemos un aparato que cada vez quiere seguir cada vez más trata de copiar modelos estadounidenses pensando absurdamente que si nos parecemos más a ellos eventualmente nos acogerán como un estado y eso es todo lo que hay detrás de eso si nos parecemos si tenemos condados si tenemos charters en qué cosas nos podemos copiar más y lamentablemente escogieron copiarse el sistema número 40 del mundo el sistema el segundo sistema que más gasta en educación pero es un sistema fallido dirigido a educar a estudiantes para pasar una prueba estandarizada destrezas que luego son mecanizadas así que los estudiantes no se promueven lo que es la investigación el análisis el pensamiento crítico que son las destrezas de futuro y nuestro sistema educativo puede estar en manos privadas puede estar en manos públicas pero si sigue enseñando lo que estamos enseñando en nuestras escuelas no les vamos a dar oportunidad a nuestros estudiantes no solamente de competir en el mundo laboral sino no les vamos a dar oportunidad de convertirse en seres humanos integrales que puedan aportar al país y la razón detrás de eso es que nos quieren brutos nos quieren brutos porque un pueblo bruto es fácil de manipular porque un pueblo bruto es el único pueblo que permite que siete individuos que no fueron electos por el pueblo tengan más poder que sus tres ramas principales y más allá de eso porque un pueblo bruto se divide en temas triviales y se distrae con lo que dice Anuel se distrae con cuanto a asunto tonto y no están pendientes a como nos están robando y como están defendiendo los intereses de quienes financiaron esas campañas por encima de los nuestros así que nosotros si por algo tenemos que luchar en este país para cambiar las cosas es por la educación la educación es la raíz de todos nuestros males con más educación tenemos menos corrupción menos contaminación menos violencia y lo más importante es menos desigualdad si solamente los ricos pueden educar a sus hijos los ricos cada vez van a ser más ricos los pobres cada vez van a ser más pobres y ese Puerto Rico en ese Puerto Rico no vamos a querer vivir así que nos toca a todos desde cualquier trinchera que estemos sea el colegio de abogados sea como maestro sea como político sea desde nuestras casas luchar para educar más y cambiar ese modelo que tenemos en la actualidad bueno en cuanto a lo que trae Alexandra también nosotros siempre hemos estado hablando de alianza así que yo no descarto que de aquí algo pueda salir sobre el asunto de la independencia económica que lo trae la compañera colega de la República Dominicana sí es correcto que esa esa búsqueda de la independencia económica es que lo que permite a nosotras las mujeres emanciparnos lograr nuestra independencia de quienes en momentos controlan nuestras economías y me estoy refiriendo en el sentido de las parejas cuando las mujeres dependen económicamente de los hombres eso se les dificulta salir de esas relaciones de maltrato las Naciones Unidas lo han dicho los objetivos del 2030 de desarrollo sostenible establecen que la inversión más efectiva que puede hacer en los países es la inversión en las mujeres porque es una inversión que se va a repartir entre los hijos entre las comunidades entre los pueblos y entre los países así que si queremos cambiar a Puerto Rico la inversión tiene que estar en las mujeres a tenor con los objetivos del 2030 bueno con relación a lo que planteaba Mariana que siguiendo lo que preguntaba la compañera de la República Dominicana yo creo que el denominador común y lo que es la principal zancadilla para que la mujer pueda ocupar los espacios que le corresponde ocupar es la pobreza y como verdad mundialmente pues la mujer ha sido condenada a la pobreza no solamente porque se ve privada de desarrollarse sino porque los medios de producción los controla el varón o los controlan otras organizaciones en las que ellas no tienen necesariamente preeminencia por las obligaciones inherentes al rol de ser mujer que se imponen en el mundo así que aún cuando pueda haber conferencias de la Organización de Naciones Unidas estableciendo estrategias mundiales para impulsar la perspectiva de género pues esas cosas a veces se hacen sal y agua nosotros tenemos que luchar cada uno de nosotros en nuestros países por lograr la justicia social y la justicia de género para las mujeres porque somos el sector poblacional más numeroso así que nosotros tenemos que combatir la pobreza que es la que principalmente nos agobia y nos impide que nosotros nos podamos desarrollar en cuanto a lo del 2020 bueno yo creo que debemos mirar lo que está pasando ahora a ver hasta donde nosotros podemos empujar el carrito el 2020 nos queda a dos años plazo pero yo quiero que ustedes vean esto que estamos haciendo nosotros como un ejemplo de lo que puede hacer una sociedad como nosotros podemos dejar atrás cosas que nos distancian que créanme en el caso nuestro son mínimas en pos de lograr objetivos comunes mucho más importantes y muchas veces nosotros priorizamos en las cosas que nos nos distancian que no son tan importantes y abandonamos los objetivos comunes que los podemos seguir bueno pues porque tú si me junto pues tú vas a tener más protagonismo que yo y yo no quiero que tú tengas más protagonismo que yo a nosotros eso realmente ni nos corre ni nos cansa cada cual tiene sus talentos cada cual tiene su verdad su capacidad y nosotros tenemos un objetivo más importante que es difundir el mensaje nuestro luchar por unos objetivos que nos hemos trazado que muchos de ustedes ya los conocen y yo creo que en eso es que tenemos que priorizar y también en vez de necesariamente ver qué vamos a hacer nosotras para el 2020 que ojalá que podamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo yo desde mi espacio particular no esperar que lo haga el otro no esperar que lo haga el junte de mujeres qué estoy haciendo yo eso se parece a la pregunta que me hizo una vez una amiga bien querida que estaba furiosa por algo que estaba pasando y me llamó y me dijo dónde está Tito Kayak y yo le dije pero dónde estás tú olvídate de Tito Kayak es que cada vez queremos que Tito Kayak se trepe en el poste oye dónde estamos nosotros mientras tengamos salud y compromiso con el país vamos a salir de la zona de comodidad porque el país lo necesita eso que dice Alexandra de que un gobernador con 42% del voto nos gobierne es una tragedia eso es una expresión antidemocrática la mayoría de este pueblo no gobernó por una persona que en este momento nos está aplastando y nos está desmantelando el país poco a poco así que nos toca unirnos si queremos salvar el país dejar atrás las tonterías porque muchas veces son tonterías y unirnos porque es el país lo que está en juego y a lo mejor alguno de nosotros mañana nos pasa un camión por encima pero tenemos hijos hijas nietos y nietas a quienes dejarle un país que van a mirar para atrás y van a decir qué hizo esa generación por nosotros y dónde vamos a quedar nosotros así que lo que tenemos que hacer gracias por el respaldo esperamos poder hacer algo grande como les dije ahorita vamos a empujar el carrito hasta donde el carrito pueda llegar pero por favor únanse al esfuerzo de salvar nuestro país porque es el único que tenemos muchas gracias bueno señores yo les digo estas mujeres tienen un chat entre ellas que que si ustedes lo vieran se dieran cuenta la capacidad que puede haber en todos nosotros en coincidir más que en diferenciarse tienen un chat entre ellas que yo es para reírse a veces pero realmente dice de lo mucho de la calidad de ser humano que tiene cada una de ellas yo espero haber llenado con ustedes y esperamos haber llenado con todas ellas las expectativas de ustedes por hoy el tema obviamente y los temas son muchos y yo estaría dispuesta a estar con ustedes aquí mucho más tiempo pero no lo tenemos en este momento así que esperamos haber llenado las expectativas muchísimas gracias por habernos invitado y muchísimas gracias por estar con nosotros en el esfuerzo que tenemos todos por hacer un mejor país gracias